Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es martes 15 de enero de 2019. Mi nombre es Carmen Martínez y le doy la bienvenida a estas breves de la zona. Tras 12 días de desabasto de combustible en Guanajuato, el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo optó por negociar la importación de gasolina con empresas estadounidenses, por lo que esta semana estarán llegando más de 9.7 millones de litros a la entidad. Se espera que a lo largo de la semana otras 50 de las poco más de 600 gasolineras que tiene el Estado sean abastecidas con combustible importado desde Texas. Por supuesto que también buscaremos que las otras gasolineras, que repito las cifras, además de estas 42 de móvil, las 6 de total, las 45 del otro consorcio, más las 19 del otro consorcio, se puedan ir sumando poco a poco a esta nueva estrategia que estamos buscando de no depender solamente de la paraestatal. La estrategia es ayudar precisamente al gobierno federal en esta crisis, pero sobre todo ayudar a los guanajuatenses, porque es una crisis insostenible, esto que está sucediendo, un gran golpe a la economía de nuestro Estado y buscamos con estas estrategias depender menos de Pemex. El gobierno municipal de Guanajuato interpuso una interpelación judicial para que se notifique de manera oficial a la empresa Telecom Nacional, o CBR, sobre el requerimiento de pago por más de 115 millones de pesos que adeuda por el uso de la vía pública con la instalación de fibra óptica. La cablera por la que se transmite el canal local TV8 es una de las tres que ofrecen servicios de telefonía, cable e internet en la ciudad y la única que no ha pagado ni un peso al municipio por el aprovechamiento de la vía pública. De hecho, no cuenta ni con permisos para poder operar. Su funcionamiento irregular se dio a conocer el año pasado cuando se evidenció que el gobierno municipal daba un trato privilegiado a la cablera, pese a no contar con permiso que permitía su operación, contrario a empresas como Megacable y Total Play. El secretario del Ayuntamiento de la Capital, Héctor Corona, explicó que una vez que el juzgado civil notifica a la empresa, ésta tiene 30 días naturales para responder a lo que sus intereses convengan, ya sea el pago de la solicitud por algún tipo de convenio porque este plazo está por vencer. Un elemento de la policía municipal de Yuriria fue asesinado a balazos mientras se transportaba a bordo de su bicicleta en plena zona centro de esa ciudad. La noche de lunes, los vecinos del lugar reportaron que se habían escuchado balazos y posteriormente informaron a las autoridades que había una persona fallecida. Elementos de la policía y paramédicos de protección civil se trasladaron a este lugar y cuando intentaron brindar los primeros auxilios, se percataron de que la víctima, identificada como Miguel Contreras, ya había perdido la vida. No hubo detenidos por el crimen. A partir de este fin de semana, los turistas que se hospeden en cualquiera de los 55 hoteles afiliados a la Asociación de Hoteles y Moteles de Guanajuato Capital podrán acceder a pases para cargar gasolina sin tener que hacer largas filas como el resto de los ciudadanos. La presidenta de la Asociación de Hoteles, Liliana Preciado Zárate, informó que ante el problema de desabasto de combustible, los prestadores de servicios buscaron estrategias para evitar la baja en la afluencia de visitantes en la ciudad. Una de estas estrategias fue hacer un convenio con dos gasolineras para que se tuviera una reserva exclusiva para abastecer a turistas, quienes podrán cargar de 20 a 40 litros de combustible siempre y cuando se hospeden en algún hotel. Por su parte, la encargada de la Oficina de Convenciones y Visitantes, María Teresa Domínguez, informó que cada hotel tendrá derecho a cinco vales para turistas que se hospeden por dos días en la ciudad. Los turistas no van a cargar gasolina en gasolineras para evitar este tipo de conflictos, así que se les va a dar el vale. En los hoteles pagan, van a hacer su pago ahí y se va a cargar gasolina en el hotel Abadía. Llegan los turistas al hotel y se avisa la recepcionista del mismo Abadía y ellos llaman a seguridad pública para que vayan a cargar la gasolina. Estas fueron nuestras breves matutinas. Yo le invito a que se quede al tanto de la información a través de nuestras redes sociales o nuestra página zonafranca.mx, además de que siga al pendiente de nuestro contenido en las siguientes breves a partir de las 19 horas conducidas por Bani Jaramillo.